Catenon es la multinacional tecnológica europea especializada en la búsqueda global de profesionales. Tenemos 100 operaciones en el mundo y más de 40 nacionalidades trabajando con nosotros. Desde el año 2011 cotizamos en la Bolsa de Madrid. Soy Miguel Ángel Navarro, Vice-Chairman y Group CEO de Catenon. Para Catenon el talento es nuestro motivo de ser. Buscamos para nuestros clientes lo que buscamos para nosotros mismos, gente buena y buena gente. Buenos profesionales con sólida formación y contrastada experiencia, pero sobre todo con fuertes valores personales. Quiero destacar que en Catenon creemos en una gestión basada en tres pilares, rigor, buen ambiente y valores personales. Una compañía centrada en las personas, equipo, clientes y candidatos, unidos por el mismo objetivo que es buscar el mejor candidato en cualquier parte del mundo. Una compañía donde se concilia trabajo y vida personal. Se vive la diversidad y la libertad, donde cada profesional gestiona su horario y su teletrabajo, porque lo importante es el desempeño profesional y la satisfacción de nuestros clientes y candidatos. En definitiva, una gestión basada en la confianza. En un entorno tan competitivo, el talento es fundamental. En Catenon creemos firmemente en transformar las compañías desde el talento. Desde nuestro German Desk de Catenon, única compañía de reclutamiento y selección 100% bicultural Alemania-España, lideramos los procesos de selección en España y Latam para compañías alemanas y en Alemania para compañías españolas. Desde el 2008, que iniciamos nuestras operaciones en Alemania, trabajamos por unir el mejor talento con los mejores proyectos. Somos firmes convencidos que el increíble potencial que tienen nuestros países Alemania y España, nuestras empresas y nuestro talento para acometer proyectos conjuntos. Estoy convencido del gran potencial para los próximos años, tanto aquí como en América. Sobre las industrias que más estamos trabajando y generando una importante base de datos de candidatos en el entorno de España-Alemania para este año 2024 y mejores perspectivas vemos para los años siguientes son el sector de energía, pharma, electrónica, banques seguros, automoción, química, maquinaria y bienes de equipo, telecomunicaciones y, como no, tecnología. Bueno, espero que haya quedado claro cómo pensamos sobre el talento y trabajamos en Catenon. Visita nuestro perfil en TalentoHK y apúntate a nuestra forma de ver el mundo del trabajo. Visita talentoahk.es. Inspirando talentos. Construyendo futuros. Cámara de Comercio Alemana para España.